Continuamos con otro, es que sí está cariñoso. ¿Sabes cuál me gusta a mí? Ajá. Sí, va. Sí, 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 sí. ¿Este también tiene ese? Son bonitas, pero están cariñosas. Mira, esos sofás están bien bonitos. Nunca ve, mira cuánto vale un juego de sofá, que daría calidad, mira. ¿Cuatro mil este juego? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil seiscientos? Mira, 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 mira. Puchica, vos, usted está estrenando, guapo. Asustado de que al nene. Calidad, va. O sea que los nenes van a estrenar una cama de esas cada uno. ¿Y qué te gustaron más estos? Las dos, a mí de por sí me han gustado estos. ¿Sabes qué es la diferencia? Que abajo tiene más buenos refuerzos que el otro lado. Ajá. Están caritas, pero vamos a... Vamos a... Ah, sí, está bien. O sea que las olimpias están a mil ochocientos, las de Nuka están a mil cuatrocientos. Nuka, ¿qué marca era tuya, pues, hijo? Eh... ¿Qué marca era tuya, hijo? ¿Florida? Florida, creo. ¿Y por qué estaba mil cuatrocientos allá? Porque, mira, pues, el problema... ¿La calidad? Este, no. Como eso es algo nuevo. Cuando vine, me hicieron un descuento. Me hicieron un descuento porque yo fui a ahorrar. Porque estaba el nulo y el resto. Pero como me llevaron hasta allá y como tuve que pagar... ¿Cómo se llama? A que me llevaron para allá. Aquí también tienes que pagar un viaje. Aquí mismo te dan también si vos querés. Y como eso era nuevo, ¿vamos? ¿Cuál dice que tiene dos funciones esto? La otra, la ortopédica y la no sé qué cosa. ¿Esto también te dan dos funciones? Mira esta. ¿Por qué? ¿Esto tiene dos funciones? ¿Qué? Ah, sí, va. ¿Y era? Levantaron un poquito, no hay que andar. Mira, no hay que andar. Ah, no hay que andar. ¿Qué mismo? Es propio, ok. Y todavía con eso nos regalan esto. ¿Para que peleen? ¿Tienes muy amor? ¿Tienes muy amor? ¿Tienes muy amor? Ah, ok. Está bien, gracias. ¿Tienes muy amor? Bueno, tuve. Mira, Eddy, no, piensa en los frases, pero quería ayudar. ¿Sabes que quiere la cama? Ajá. ¿Tienes que lo aguanta bien, amor? Es decir, que vamos a llevarnos las dos. Ok. ¿Olimpia? ¿Por qué? Yo digo que esa florida es más cara. Porque tiene otra función mejor todavía. Nunca. Anda, anda, veme el cuentecito de abajo, cómo es de la florida y mira esta. Ese arco. Es lo que se va, ¿no? Tú. Eres de eso, guau, ¿no? Porque vejate que... Es que de peluche agarra el nele. Porque vejate que estas camas, una de las cosas es que se le va lo de abajo. Acá ya está mejor condición por el precio. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los audientes y los colegas, no? Ajá. Es que este es un poco más angosta y aquí es un poco más angosta. ¿Será, hijo? ¿Será? Y esta es un poco más alta, perdón. ¿Algún te hace un poco más alta? Ajá, esta es más alta. Va, que sí, esta es más bajita, va. Esta es alta. Esta es alta, aquella es baja o ancha. Es que de aquí se mira. Pues aquella está mejor. Nomás que aquella está más elevada el precio que esta, va. Sí. Sí, claro. Va, llevémonos aquella. Vamos a llevar, vamos a ver aquella. Le voy a levantar el pie tu choco. Bueno, vamos, vamos a, vamos, nos llevamos a las otras, la, la otra. ¿Y si nos llamo el ánimo? Ajá. ¿Qué hacemos? Sí, así nos reparte el santo. Tú que nadie pudo sacar el juego de sofá. Está bonito, va. Sí, bien. Está bonito. Todos los nuevos días son bonitos. Mientras lo cuides. Una de las cosas es que cuando, si lo cuidas está bien, pero el tipo de material que lleve también cuenta mucho. Es otra cosa. Sí, este, vamos a ver las otras dos. Nos lo llevamos las otras dos, digo yo, señor. ¿Esta samba? ¿Esta es? Esta. ¿Sí? Sí, pues es más bajita y más. Es más bajita, sí. ¿Demánízanos? Sí, ya. Ah. Acá entonces nos vamos a llevar estas dos, dos flores. Ajá. También bonita va. Van a nadar el Aren y el Jordi ahí. Ah, sí. Sí, va, que sí están bonitas. Sí. ¿Y por qué cuando tocas una cama de estas no tan fácil le quitan este náyno? Por el hecho de que si te orinas todavía y quedan encima, no sé, va hasta abajo. Nunca no se la ha quitado. Sí. Y con esto encima va así este aso. No. Ah, sí. Sí, hace mucho. Sí. No, pero mira, pues ahí lo que vamos a hacer es tenderle una... Con una, con una, con una pura conga y no sé si. Ajá, claro. No, pero por mí mejor que la ocupen así sin náylo y sin todo eso. Oye, miren, ahí va a estar la manchona de café de Jordi. No, ya no. Nombre de café cuando están tomando. No, pero el punto de eso es que no... Hay que evitarle todo eso. Llévate a Jefer tú. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Hace qué? O sea que si vos querés le compras esto en algún momento de esto, ya me entendiste. ¿Solo eso qué vale? 1,615. Su, mecha, tan caro. Pero eso incluye esto, creo yo, ¿o no? Ah, sí. A mí me gusta esto, gente. Pero... Pero a la edad del Jordi, uh. Es demasiado. Jugaba lobo yo todavía en ese entonces. Va, poco a poco. Lo siento que son las camas porque vamos viendo lo que es tu pato. Mira bien suavecito esto para abrir. Antes de te quiero, porra. Bueno, entonces, ¿dónde se cancela o cómo? Va, está bien. No sé. ¿Qué va a ser bien? O también va a ser lo que te la van a olvidar. Uy, no, pues. La camisa de nuca aquí es... Yo ya voy a ser papá. Yo ya voy a ser papá. A ver. Bueno, creo que así, solo así lo va a mantener la mujer porque este pato fue así, va. La mujer le va a pegar más, sí, solo mañana que levante la pacha del niño y todo eso. Yo ya voy a preguntarle a Boris cómo se siente. A Boris al principio le tocaba más. Sí, eso se me tocó más leí. Cuesta va. Pero es tan chiquito así. Pero es tan chiquito así. Ahorita solo falta que comience a correr, a correr, a correr. Porque ni bien empiezan a caminar, ya comienzan a caerse, a rasparse y todo eso. Cuando ellos ya gatean. ¿Y no hay ningún niño que no tenga su raspón en la nariz? Sí, guau. Que siempre, siempre lo ve. A la necesidad no, se me cayó el Jordi, sí. ¿El Jordi? ¿Se cayó? No, la araña de él fue muy sencilla. Vuelta dio. Ah. Ahí, como antes todo era tierra. Él en la raíz, o sea, trabada la araña, caí. ¿Dónde van vueltas? Ajá, también la necesidad ya no pasó. Yo este de las arañas no lo entiendo, porque miro que en vez de agarrar recto, así agarra. Porque así agarra mejor todo así. Ah, así de fruta, grisito. Es laza para atrás, cae. O si no, para atrás. Caece también. Ya quiere llorar, ya quiere chichir. Si te iban a escoger una de esas nuca, ¿cuál te llevarías? Las de la orilla. Ajá. Ah, ya está llorando. El Adiel. El Adielcito. Esta es de nuca. Estas son las que le gustan al alma. Sí. Estos son. Los que están, los terceros o qué? No, esta es la calidad, pero este es muy duro. No, no, muy aguado. No, muy duro, para la hora de recostarse. Para dormir aquí es, horrendo. Este es Jefertu. Este sí está calidad, ve. Ni aún nunca, está duro. No, está más duro. Están más buenos aquí, o ve. No, a estos. Este me gusta. O estos, ve. No, los cinco florecitos. Los flores. Los florecitos. Solo estos son los más grandes. Estos ya son como de cuatro, tres, así. No. Date cuenta, solo estos son más grandes. O sea, tienen más, ve. Estos son más pequeños. No, todos son iguales. Es lo que no. Bien. Es que estos porque traen armadas. Traen bastante. Te veo, va. ¿Aquí le falta uno? Ahí le faltan dos. Para cuando arrues peleadera y dejes ir una armada. Y dejes ir una armada. Todo eso. ¿Habrá alguna almohada que traiga plumas? ¿Ah? Aquí difícilmente lo encuentro. Aquí con el bolón. Aquí con el bolón. Aquí con el bolón. Sí, pero difícilmente. Ay, pero si no lo traen yo. Cuando me maten ahí, no me meto plumas. También, va. Pluma yo no me meto. Pluma yo no me meto. Pluma de aquel pollo que... Ah, de aquel pollito que tiene las redes. Yo le digo que la mamá pura lata no le compró ropa. Hay un pollo desnudo en la cara. Ajá, Ángel, ¿verdad? Ah, de veras, Ángel. ¿Lo dices? Ángel. Yo a Ángelita le puse la po. Sí. Ángel Arnoldo. Ya. Ángel Arnoldo. Sí, Ángel Arnoldo. Entonces, después de un ratito nos la llevan, pa. Yo pienso que vamos a hacer algo por acá. Sí, más seguro como en medio. Bueno, entonces, ya se lo dije. Este, gracias de verdad toda la gente vamos a hacer la compra de las... Ya hicimos la compra de las dos camas. La verdad es que los niños van a estar muy contentos. De hecho, nosotros estamos muy felices porque, es decir, en los dos cuartos van a haber como ya... Se puede decir habitaciones. Ya, ya está. Y otra de las cosas es que los dos cuartos van a estar ocupaditos como... Somos con camitas, roperitos y todo eso. De hecho, Jordi tiene su roperito chiquitito también ahí, va. Es decir, poquito a poquito vamos arreglando eso. Hoy tú se va a ir repiendo de que así son territorios. Exactamente. No es que anteriormente solo la cuna teníamos metido ahí. Ahora van a estar dos camas. Pero esta cuna es grande, va. Grande. Grandísima. Vamos a decirle a la gente que muchísimas gracias. Vamos a ir a hacer otras compras nosotros. Así es. No sé si ya van a llegar al final. Sí, ya. Vamos a continuar. O vamos a dejar este video por acá. Así es. Cuídense mucho. Dios bendiga a mi hermana que siempre nos está apoyando en todo esto. Y la queremos bastante, de verdad. Que Dios la bendiga mucho. Andamos con mi esposa y los patos. Y vamos a ver qué más hacemos. Así es. Gracias. Hasta la próxima.